Se nos escapó Enrique Cáculo, no vamos a poder escuchar sus palabras, la emoción. Repetimos, decisión dividida a favor de Enrique Cáculo. Enrique Cáculo, hubo un 3-2 a favor del español, pero la nueva normativa de la International Boxing Association, de IBA, en la que todos automáticamente los resultados de 3-2 se revisan, es decir, cómo se revisan, viendo los combates. Hay un evaluador de oficiales y también un observador, pues todos los 3-2 se requiere la opinión de ellos, de observador, por un lado, de evaluador, por otro. Y si estos dos son coincidentes con los jueces que han dado el punto 3 o el punto 2, realmente los que deciden son evaluador y observador en todos los 3-2, si los dos tienen la misma puntuación a favor de uno u otro. Si no, se deja como estaba, aquí no sabemos si observador y evaluador. Los dos habían visto ganador a Enrique Cáculo, que realmente ganó el primer asalto y posiblemente ganó el segundo, el tercero estuvo más igualado. Afortunadamente, ayer con Irache Valls, esta misma norma se cambió, aquí no, aquí se mantuvo la victoria de Enrique Cáculo, por tanto, Enrique Cáculo, que en la siguiente ronda se medirá al ganador de este combate en el que entramos ya, Bansak, Bansak, el indio en la esquina roja, que causó una impresión tremenda en su primer combate en la competición, ha caecido el pasado lunes, contra el hombre que ocupa la esquina azul, más ataque en Yoshizumi, el japonés, Bansak, 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 cuidado, ahí se lo guarda, se le ha caído al director de combate el escudo, chocó, más ataque en Yoshizumi con el director de combate, estamos repuestos del susto que nos llevamos con la revisión automática, y Enrique Cáculo, que se enfrentará al hombre, que resulte en ganador de este duelo, entre esa estrella en ciernes que es también Bansak, Bansak, pues un punto menos para el japonés, para Yoshizumi, a saca izquierda potente, Bansak, Bansak, llega también con rotundidad y claridad Yoshizumi, ventaja de envergadura, tiene que sacar más la mano adelantada, la derecha, el nipón, los dos son zurdos, buscaba variar la altura de los golpes, el púgil de India y de Asia continental, termina el primero de los asaltos, decíamos que todavía reponiéndonos de ese susto, cuando tardaban varios segundos, avisamos de que había revisión automática, la victoria finalmente se mantuvo como la habían determinado los jueces, la victoria de Enrique Cáculo con sufrimiento, la verdad es que ese primer asalto que creo que el estonio dio al salvadoreño, Samuel Contreras, hizo posteriormente daño, si hubiera sido si no un 4-1, pero bueno, se sufrió, pero se consiguió la victoria, victorias hoy de Asir Jiménez, de Enrique Cáculo, cayeron, Rubén Ibáñez, el menor de 92 kilos, en 67 kilos, Ganda Koubali, y ahí tenemos más agresivo Josh Izumi, sin embargo, que boseador Bansak, ahí mantiene, la combinación durísima de tres manos de Bansak, que ahora vemos cómo varían los niveles, saca a la izquierda, vaya sí, vaya comienzo de asalto que está, vaya primer minuto que ha realizado Bansak Bansak, a ver quién para este hombre, en la competición, posible rival de Enrique, Cáculo, ahora, a ver, a ver si para los intereses españoles, lo expulsa por esa acción, no va a haber, no va a haber suerte, pues ahí seguimos, Josh Izumi, el nipón que intenta, mantener a distancia, a su rival, sin embargo, no puede hacerlo, mucho, mucho gozador Bansak, campeón asiático, en este año, 2012, en esta misma categoría de peso, la cuenta de protección, ya decíamos que había llegado bastante, uff, otra izquierda, esto se puede acabar en cualquier momento, menos mal que pegó en esa segunda, intentona, Bansak Bansak, con el interior, el guante, ahora unos segundos, de calma, manos, como mete las manos Bansak, cada mano que entra, conmueve, a Josh Izumi, finaliza, el segundo asalto, ha sido un claro, yo creo que 10-8, para Bansak Bansak, para Bansak Bansak, rival de Enrique Kakuloz, en los dieciséis avos, de final, más que difícil, la misión que va a tener, Enrique Kakuloz, pero, esperamos lo mejor del valenciano, en esta categoría, de 63 kilos y medio, vamos a por el tercer asalto, Bansak Bansak, que ya tiene, la clasificación en su mano, sin embargo, valiente, el representante nipón, el representante nipón, se ha ido hacia adelante, sin embargo, cada vez que da el paso adelante, Bansak Bansak, es para ponerse a temblar, coge las distancias, y eso que ese tercer asalto, al menos el primer minuto, está mucho más tranquilo, menos intenso, el hombre de nacionalidad india, llega nuevamente, llega nuevamente con la izquierda, Bansak, esta segunda izquierda, ha sido clara, tiene que agarrarse, en Yoshizumi, pues de los goceadores más completos, que hemos visto, ya segunda actuación, para el indio Bansak Bansak, a mí personalmente, de los que más me ha impresionado, de todos los que han pasado, por este Rina, Tante está teniendo el bueno de, Masatake, Yoshizumi, alto, el japonés, con aspecto de frágil, choca al físico, también con, pegó fuera, después del break, Bansak, 20 últimos segundos, pues, estamos viendo después de, el combate de Enrique Kakulot, estamos viendo al hombre, con el que debe enfrentarse, en siguiente ronda, uno de los favoritos, la estrella india, Bansak Bansak, que ahora, va a dejar, concluir, sin ninguna acción más, levanta la mano, Bansak, en señal de triunfo, ganó claramente, posiblemente, por un 30-26, en casi todas las cartulinas, cansado, se le ve, a Yoshizumi, peligro el combate, en el segundo asalto, que fue una verdadera exhibición, de Bansak, bajó el ritmo, afortunadamente, para el nipón, el indio, en el tercero, y ahí tenemos, el abrazo, la proclamación, de Bansak, 30-25, hasta 30-24, también, por el punto, que se descontó, al japonés, pues tenemos, combate para el español, en agenda ya, Enrique Kakuloz, que se medirá, a Bansak, Bansak, vemos que el sábado, difícil compromiso, para el español, muy difícil, todo hay que decirlo, pero vamos a confiar, en él, el campeón de Asia, ahí teníamos, las repeticiones, Bansak, el indio, uf, vaya rapidez de mano, que susto me ha dado, asusta el bueno, de Bansak, tendrá que, apelar a la ex,